Música Seguimos presentando mucha más dinámica propuesta, alternativas que tiene este viaje me acaban de sacar las zapatillas pero sigo caminando igual, no me importa voy a presentar desde acá la propuesta de Viva la Pepa, si? la circunstancia recreativa de Viva la Pepa en ese marco, ya en parada de ley ¡Viva la Pepa! Música Buen día, como están chicos? Aquí estamos en Viva la Pepa esperándolos para comenzar una jornada de día de campo conociendo cada tarea que realizamos en este lugarcito Primero comenzamos con un rico desayuno, un buen reviro, un chipay cuerito y un rico mate cocido y entonces comenzamos con la tarea y el recorrido por Viva la Pepa un grupo se divide y viene para el sector de la caballeriza conoce como se trabaja con el caballo, la utilidad que le damos a cada uno de los caballos y luego pueden tener el gusto de subir, montarlo a él y pasear un recorrido por el parque de Viva la Pepa Música No, todavía no, ¿por qué? porque estamos acá arrancando una dinámica de juego, acá en el marco de lo que es el parque bellísimo este increíble parque, mágico definitivamente del espacio del Museo Juan Sichos, quien apóstoles en la Cachuera en este viaje con los chicos de la 445, ganadores del premio del Oso de Amanda vamos a seguir jugando, vamos a ver ahora en particular la circunstancia que atiende justamente lo que es el paseo dentro del marco del museo del museo que Don Juan, no es que particularmente lo creó él sino que todas las herramientas que están adentro son parte de la historia de la Cachuera como empresa vamos a ver lo que es el paseo en el museo de los chicos de la 445 mira, listo, 3, 2, 1, ¡va! Música 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 Entonces él empezó la cosecha de la yerba mate y empezó a trabajar y a envasar los paquetes primero con un banco que ustedes están viendo acá este banco está con una balanza, una boca de morsa y después tiene diferentes herramientas que ocupaban en esta mesa los que trabajaban y envasaban yerba venía la persona, dejaba la bolsa de yerba mate acá venía otra señora, cargaba el paquete que era de tela en ese tiempo, cargaba el paquete de yerba otra persona agarraba estas dos varillas de hierro que pesadísima y removía la yerba y otra persona agarraba este mazo y prensaba, le pegaba tan fuerte al paquete vieron que los paquetes ahora vienen bien prensados, bien duros bueno, esa función cumplía la persona que hacía esto Música Música Entraba el paquete acá otra persona con los pedales levantaba la máquina soltaba, blum, prensaba el paquete o sea que yo dije que hacía 300 allá entonces con esta prensadora hizo que se reduzca un poquito más no hacía más 300 sino que hacía 350 paquetes por día ¿estamos hasta ahí? vio que era muy complicado y necesitaba más producción entonces hizo esta máquina esta máquina que función tenía era de cargar la bolsa de yerba adentro de esta caja que ustedes ven acá que se llama tolva la tolva cargaba la yerba entonces había un operario que estaba de este lado otro operario que estaba del otro lado y otros operarios allá había cuatro personas soltaba la manija acá caía la yerba dentro del paquete ¿sí? acá está dentro del paquete acá, ahí cargaba dentro del paquete pasaba a la otra máquina prensaba pasaba del otro lado etiqueta pasaba de este lado lo embalaban y lo vendían o sea que hacía 300 350 y este le hacía 500 paquetes por día esta máquina que hizo era la misma función que esta cargaban adentro de la yerba y empezaba a soltar pero ya no trabajaba gente era mecánico trabajaba con un motor o sea que que fue cambiando también a medida que hizo más hacía más paquete dejó de haber mano de obra empezó a avanzar la tecnología y empezó a dejar la mano de obra ustedes vieron el video al comienzo y ese video al comienzo ¿qué tenía? que decía que una máquina hacía por minuto 165 paquetes por minuto saquen la cuenta de ustedes matemáticas ¿sí? por hora cuánto lo saca ¿sí? saca más de mil paquetes ¿sí? fíjense seguimos acá en el marco de la cachuela estamos con Gastón en este recorrido por este mágico lugar el museo digamos tiene y conserva toda la historia de Don Juan proyecta lo que es el desarrollo de todo lo que hizo pero también el contacto de la cachuela a Gastón es muy bonito ¿qué significa venir a vivir la experiencia para la perspectiva de un turista un turista que viene de afuera de la provincia de Misiones ¿qué significa venir a la cachuela y qué es lo que ve? bueno gracias Claudio bueno para los turistas quedan fascinados por el marco natural que se preserva acá quedan atrapados porque Misiones se caracteriza por eso también por la naturaleza acabamos de ver los monos una de las especies autóctonas de la fauna que hay acá una manera de proyectar la imagen del museo no solamente el recorrido que uno hace dentro de lo que es el mágico parque de la cachuela sino que es a través del auditorio y todas estas nuevas instalaciones que ustedes tienen construidas bueno se mantuvieron los edificios el museo se mantiene intacto interna como externamente pero el edificio al frente donde funciona el auditorio y la materia la hemos adaptado a todos los visitantes pusimos sillas nuevas hemos hecho una galería para que se puedan sentar afuera y disfrutar de esta naturaleza que es única y típica de nuestra zona está todo digamos preparado para que el visitante se lleve la mejor experiencia histórica de la naturaleza también comparte un momento muy grato se saque una foto disfruta unos matecos y unas chipas típicas calentitas acá de nuestra zona para que sea la estadía lo más agradable posible estamos a 13 kilómetros de Apóstoles tienen 6 kilómetros de camino de Ripio pero que se encuentran en excelentes condiciones se ingresa con días de lluvia también así que tienen que hacer 6 kilómetros pasando Apóstoles y después a la derecha 6 kilómetros de tierra nuestro correo es museojs arroba grupoamanda.com.ar de miércoles a domingo de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde feriados también solemos abrir pero les sugiero cualquier cosa que llamen entre esos días miércoles a domingo al 0 3 7 5 8 característica de Apóstoles y el número fijo es 4 22 44 3 repito 0 3 7 5 8 4 22 44 3 pregunten por el museo y bueno ahí le damos toda la información que se surca si alguien quisiera anticiparse a esta visita la visita del mágico lugar del museo Juan Sichosky cuáles son los medios los otros medios por los cuales puede enterarse de que hay si bueno tenemos el facebook del museo que es Museo Juan Sichosky ahí pueden generar sus consultas también hay bueno recalcar que la entrada es gratuita no se cobra nada así que familias no esperen más vengan a conocer la historia de Juan Sichosky así como la historia de muchos abuelos bisabuelos nuestros y también de la yerba mate muy bien estamos hablando del paseo del domingo de ese paseo que vos soleés darte con tu familia acá tenés entrada gratuita es una experiencia que no te vas a olvidar se me paran los pelos pero yo particularmente lo recomiendo lo he oído muchas veces ¿por qué no venir a Museo Juan Sichosky? no hay ninguna razón por la cual no venir nos vemos con más caridoscopio llegó el concurso de música el yen para los estudiantes secundarios señoras y señores sí porque podés ganarte para todo tu colegio 20 pares de palillos 10 golpeadores de cajita 10 parches de cajita 7 parches de ton de 12 pulgadas 7 parches de redo de 14 pulgadas 7 parches de bordoneros de 14 pulgadas 8 correas para tu redo o tutón y 4 parches de repique de 10 pulgadas sí música gem suena la estudiantina nuevamente trae tus cupones completalos y traelos acá a música gem sobre calle Sarmiento no te lo pierdas música gem suena la estudiantina seguimos acá estamos arriba de un vehículo que por suerte no se desplaza porque si no estaríamos cometiendo una infracción porque la señorita está a punto de manejarlo y tiene que tener la mayoría de edad para poder hacerlo normas que corresponden a la educación vial la educación vial que es la propuesta de Servando Menor Automotores acá en Calidoscopio que promueve justamente el sorteo el sorteo de que un viaje a Cancún no un tractor como este tampoco porque era de Don Juan y acá se quedará sino que las bicicletas bicicletas que forman parte del sorteo Servando Menor Automotores y Calidoscopio acá desde el marco de la cachuera mira Llega a Calidoscopio nuevamente Servando Menor Automotores sí con su concurso de educación vial lo único que tenés que hacer es agarrar un papel dibujar algo relacionado al tránsito esos problemas que hay en la vía pública con tantos vehículos y ponés tu nombre en nombre de la escuela y ya estás participando por estas dos increíbles bicicletas son para vos no te las pierdas niño o niña de la provincia de Misiones participá del concurso Servando Menor Automotores y Calidoscopio musical gem todo el equipamiento de audio y sonido y un mundo de instrumentos English Way y su nueva propuesta didáctica con pantalla interactiva no te lo pierdas el pan que vos querés está en panadería San Javier Un saludo Gracias por ver el video.